¿Sabe qué? Mejor hablemos de tecnología. ¿Qué le vamos a hacer en estos tiempos hiperconectados? Ya ni siquiera puede organizar uno un mundial de fútbol sin preocuparse por la ciberseguridad. Así es, los ataques informáticos se hacen más frecuentes durante eventos como la Copa del Mundo, más frecuentes y más complejos, con fenómenos como los ataques de D.O.S. en alza. ¿Qué tanto? En abril hubo el doble que en marzo y siguen subiendo. Y es probable que después de junio 14 veamos un pico sin precedentes este año. Porque si hay algo cierto en temas de ciberseguridad es que las cosas nunca están tan mal como para que no se puedan poner peor. Antes del mundial abundan las estafas y le prometen a usted de todo, desde boletas para los partidos hasta alojamiento o planes turísticos. Incluso sitios inmensamente populares como Bookings.com o Airbnb han sido clonados y a través de ellos los criminales se quedan con sus datos. ¿Le llegó un enlace para ver en streaming gratuitamente los partidos del mundial? Hombre, desconfíe. En especial si le piden que tiene que descargar un archivo. Resista la tentación y no le dé clic a cualquier enlace que vea. Porque en ocasiones las estafas más dañinas suelen estar disfrazadas con las intenciones más inocuas. ¿Se acuerdan en Brasil 2014 cuando Luis Suárez le pegó un mordisco a un jugador italiano? Por esos días se popularizó una causa digital para que se recogieran firmas pidiéndole a la FIFA que lo volviera a reintegrar a la COP. No solo, a ver, sino que además el formulario traía un enlace que llevaba a un formulario en el que le pedían a usted su nombre, su número de celular y algunos datos como su cuenta de correo electrónico. A ver, o sea, I mean, como... Oiga, a todas estas hágame un favor, vaya un segundito al router y apáguenlo. Hágale caso al FBI que alertó de una estafa que... No, no, pero espérese, terminamos el... Y si no van por sus datos, de frente por su plata. Por estos días muchos se enfrentan a promociones muy atractivas para ir a ver los partidos, pero que no resultan del todo confiables. Y a eso se suma un aumento marcadísimo en los casos de ransomware, que es esta estafa en la que a ustedes les secuestran los datos y le piden el pago de una recompensa para desbloquearse. No es, por supuesto, la primera vez que esto ocurre. Los Olímpicos de Río de Janeiro, los de Xochitl y los de Pyeongchang tuvieron que hacer frente a ataques. Y durante el Mundial de Brasil, Anonymous lanzó una campaña masiva contra sitios del gobierno brasileño y contra algunos de los principales patrocinadores, como Budweiser, Sony o Coca-Cola. Las recomendaciones de los expertos, como las de la firma Kaspersky, es tener mucho cuidado en los sitios que se usa, solo hacer transacciones en sitios oficiales y siempre revisar que la dirección sea correcta y no alguna variación. A pesar de eso, probablemente sea mejor tener una tarjeta y una cuenta específica con una cantidad determinada de dinero para hacer esas transacciones. Y sobra decirlo, en estas épocas eso de andar navegando sin tener protección antivirus tanto en el computador como en el celular, es una invitación a que los criminales lo vuelvan aún un blanco. En otras palabras, sin antivirus ni pío. Sin preservativos ni pío. Ahí los milenials quedaron. Ah, ya, se fue esta vaina. Yo soy Wilson Vega, editor de tecnología del tiempo.